Yo soy Plasteadicto y esto va a ser un video review para el Sunman fabricado por Mattel así es, por Mattel para su línea Masterverse. Pero antes de comenzar el video, dávate las manos y regresas. Y ya con las mandolín, el momento ideal para que suscribas al canal, les de me gusta a este video y que vayas a BigBadToyster.com si deseas conseguir esta figura de Sunman cualquiera para Sunman of the Rules of the Universe, por supuesto para más de los vivientes Mattel, Revelations, Masterverse, lo que quieran, allá están. Toca el turno para Sunman, esta figura tan 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 increíble que esté en esta línea, pero eso lo contaría al final del video. Vamos a revisar el pie, por supuesto, dice abajo Sunman, esta pertenece a la línea Rules of the Sun, que es la línea donde Sunman, una serie de figuras que pertenecen a esta mitología. Tenemos una ventana con la figura exhibida y está enmarcada dentro del 40 aniversario de Master of the Universe, lo cual es muy curioso. Tiene allí ese sticker brillante, reflectivo, con el 40 aniversario del logo de He-Man. Es una caja estándar para estas figuras de Masterverse. Al lado dice Sunman, por supuesto, dice The Greatest Heroes of all the mall. Está muy chévere. También atrás tenemos, por supuesto, esa icónica presentación donde vemos abajo las otras figuras de la web que ya las revisamos, Jitsu, Hiro y el imán Armored. Tenemos una biografía para el personaje, la cual recomiendo que pongan pausa y lean. Y una ilustración muy, pero muy bonita de Sunman allí, con sus alas desplegadas, su escudo y su lanza. Por el lado tenemos otra ilustración. Ahora que el empaque está muy bonito. Me encantan los colores que ha utilizado para sobresaltar la figura. Sacamos el blister y vemos que viene muy sencillo, pero bien acomodado. Y ya con nuestro Sunman fuera del empaque, la verdad es que la figura luce bastante. Se ve que es una wave anterior a esta más reciente que hemos visto por algunos detallitos que ya vamos a comentar, pero como tal, la figura tiene mucho cariño. Personaje es muy importante y representa muy bien lo que esta línea Masterverse ha sabido hacer con todo el contenido que existe alrededor del imán y los Masterverse. Ya hablaremos de eso. La verdad es que le quedó muy bien el rostro. Me encanta como se ve. Creo que tiene un color bastante mate, lo cual hace ver bastante realista, igual que la pintura que le han aplicado. El resto de la figura está muy bien, digamos que trasladado a esta versión de este tipo de figuras de esta línea. Le comentaba el rostro porque los ojos están muy bien impresos, al igual que las cejas. Tenemos ahí un fade en el cabello que de un lado está mejor que el otro, fíjense que allí el degrada en el cabello está mejor que este lado, pero tampoco es nada grave porque la verdad es que le he ocasiones sonotas de cerca donde uno ve que hay un buen fade a este lado, atrás y ya por aquí empieza a borrarse y no está como completo. Puede ser que sea nada más la mía, la de ustedes seguramente está bastante bien. En cuanto al resto de la figura, la armadura tiene un color muy bonito, dorado, aplicado en ese logo, en los bordes, al igual que en las botas y que se empata muy bien con los guantes y los puños. Tenemos las alas en amarillo traslúcido, muy bonitas, muy bien esculpidas, vienen fijas ya dentro de la armadura en el empaque, están muy bien conectadas, tienen un buen diseño, muy bonito el material que utilizaron traslúcido amarillo con algo de textura, la verdad que se ve bastante bien, al igual que esta pechera que queda bastante floja, porque se sale a cada rato, de hecho. Esto aquí no se quita y no es tan flexible, va a impedir un poco la articulación. Pensé que iba a ser una pieza adicional que se pudiera quitar, pero no encontré la manera de hacerlo. Capaz que sí. Las botas ya las comenté, creo que es esculpido nuevo, material bastante bonito, creo que no es nada brillante lo cual hacer de buena calidad, o sea, se hace ver diferente, lo cual me gusta. Buena pintura también en los bordes de este faldón verde y la verdad que está muy bien ejecutada la figura en cuanto a la pintura que le han aplicado, cosa que me alegra porque han venido mejorando en las últimas waves. Sin embargo, la cabeza, como ven, está bastante rara en la conexión con el cuello, aunque le han hecho muy bien el resto de cosas, pues esto es muy clásico de unas waves anteriores como a la que pertenece esta figura, ya que eso lo han mejorado un poco. La verdad que la figura luce bastante bien por todo donde le miras el detalle, los colores son muy llamativos y creo que representan muy bien a esa figura ochentera de Zornman que quería pertenecer a la, digamos que la colección de Masters of the Universe de alguna manera u otra en la casa de muchos niños de la época, sobre todo en Estados Unidos. La verdad que yo no llegué a ver esto en Venezuela, pero tiene su historia. Vamos con la articulación y es que la cabeza se mueve bastante bien, eso sí, hacia adelante, como pueden ver, así hacia arriba o atrás. Tenemos inclinación lateral allí ligera, por supuesto, rotación sin ningún problema. Los brazos rotan, pero se chocan allí con la armadura, aunque dan la vuelta hacia abajo también, abren así hacia el lado. Tenemos giro en el bíceps, dos articulación en el codo que apenas dobló más de 90 por el guante. Además tenemos giro en las manos que también van hacia adelante. En el torso hay un corte arriba y uno abajo, el de arriba es de la fragmento que se devuelve y esta pechera se vive saliendo. Vemos que la rotación es impedida hasta ahí y se devuelve hacia adelante, así hacia atrás. En la cintura sí tenemos rotación, pero arriba como ven es como un resorte, no es, pero se pareciera. En la zona lateral sí tenemos también, por lo menos eso sí funciona. Y abajo en la cintura hay un buen movimiento circular allí donde cortan. Las piernas, como les comenté, se van a ver impedidas por esta falda para abrir, porque no es tan flexible, como me pareció un poco extraño, pero abren así, lo cual no está tampoco nada mal. Corten el muslo para el giro, van así hacia atrás, lo cual no es mucho. Así hacia adelante, lo cual tampoco es mucho. Doble articulación en la rodilla, giro en la bota, como pueden ver allí el pie baja bastante, sube bien o suficiente y además tenemos inclinación en el tobillo. La verdad es que la figura se articula decente, el punto de giro en las caderas está raro, las alas también se mueven por supuesto en la unión con el chaleco y arriba donde vemos ese pin entre las dos. Entre los dos pliegues de la también hay articulación y es una articulación que se mantiene firme a pesar de que las alas tienen cierto peso, pues yo creo que este pin ayuda a que se mantenga. Fíjense que ahí podemos ponerlas en varias poses, no pierden mucho la forma y creo que funciona bastante bien para esta figura que creo que, no sé, el diseño es muy interesante. 20 puntos a esa gente que lo creo. La figura viene con un puño y una mano abierta, las cuales son las manos alternativas. Dentro del pack viene con un par de manos para tener accesorios, los cuales incluyen un escudo con el logo de Zornman allí en el centro y una daga lanza, como quieren llamarlo, muy interesante de color naranja como el resto del traje y que tiene cierta textura. El escudo me gustó muchísimo porque los colores están muy bien aplicados, además que tiene cierto esculpido aquí alrededor de la separación de colores, se ve muy bien, tiene aquí sus dos straps para entrar en la mano y creo que queda muy bien, pero el color dorado match, hace un match con la armadura y se ve muy pero muy bien. La lanza es como la figura ochentera, no tiene nada de color, algo de esculpido. La soleta obviamente lo delata, que es muy retro, pero a la vez también delata que el color del guante es más brillante que el del resto del brazo que es pintado. Entonces, bueno, ahí tenemos ese detalle igual, no es mal de morir. La lanza como ven tiene buen tamaño, son las armas que esperaba, esperaría uno con esta figura, sobre todo al ver la versión retro y creo que la figura en verdad como tal les ha quedado muy bien. Honestamente, si no sabes la historia pues igual pudieras pensar que va dentro de la línea. Las manos se cambian fácilmente, se cambian con ese pin que siempre vemos, hay que hacer algo de fuerza, pero no es nada tampoco otro mundo, lo cual siempre se agradece. Me ha gustado como siempre lo comento con estas figuras que me dieron los pares, los dos puños, las dos manos abiertas, yo creo que no es mucho pedir, sin embargo a estas alturas pues yo creo que ya no nos lo van a dar, lo cual es una lanza. Aquí está comparado con un imán classics y uno de cuarentena de ser para que vean cómo van con este tipo de figuras, por supuesto porque no hay Zornman de allí, con un par de Nube Eternia, Stratos y Boss of también con alas, poder de volar, que ven allí, bien. Con otras figuras para que vean cómo va con Spycore y con Jitsu que es parte de la misma Wave de Zornman. También con un par de Masterverse, con Trap Joe y Merman, lo diseño un poco más clásico para que vean cómo se mezclan con los diseños más retro. Con Many Faces y Manhattan, Many Faces de Nube Eternia y Manhattan de Masterverse Revelations, también muy bien. Con Tila y Elin, ambas figuras de Revelations, creo que pudiera funcionar más o menos todo allí. Con otras figuras de su misma Wave con Hiro y el Battle Armor He-Man, ahí para que vean cómo van. Por supuesto con He-Man y Skeletor de las versiones Revelations con cabezas custom allí, por supuesto. La figura luce bastante bien, honestamente lo que más me parece increíble de esta figura, no solamente la ejecución que es muy buena, sino tenerla como figura oficial de Master of the Universe. Me parece que es un paso adelante de Mattel para, digamos, que hacer lo correcto, lo que por mucho tiempo quizás debió hacer, obtener esta licencia e incluirla dentro del lore de Master of the Universe. Obviamente en los 80 era diferente, pero ahora creo que se ve muy bien en el tema con la inclusión y todo lo que quieras hacer. Pertenece a una Wave bastante interesante, muy curiosa, digamos que de por sí, donde esta figura sobresale bastante. Y es que la historia de esta figura es muy curiosa. A mediados de los 80, un pequeño niño que era fanático de Master of the Universe le comentó a su mamá que él no podía ser un héroe de acción porque no era de color de la misma piel de He-Man ni ninguno de los otros personajes. Esta mujer se puso a investigar, era una mujer negocio y se dio cuenta del efecto de la representación de los juguetes en los niños y decidió contactar a una serie de diseñadores, psicólogos y otras personas del medio para crear una historieta que representara a más niños que no fueran solamente blancos y así como nace esta línea que obviamente es una inspiración a de Master of the Universe en cuanto al diseño y a la mitología, pero que se llama Sun-Man, Rulers of the Sun o Los Dioses del Sol, donde como ven, ha habido varios personajes a través de los años, todos inspirados en la misma estética de Master of the Universe, pero que buscan representar un poco más ese arco iris de colores que existen en la raza humana y creo que lo lograron muy bien, ya que finalmente ahora pertenece a Master of the Universe y obviamente los tiempos han cambiado, pero muchos de estos problemas siguen siendo hoy día el pan que vemos en la calle. Entonces, muy chertner. Esta figura, por supuesto, pueden ir a internet a revisar un poco más sobre la historia. No quiero ahondar mucho en ella, porque será un video muy largo, pero sé que hay muchos videos donde muestran la historia de cómo este niño se acercó a su madre y la madre buscó toda la información para crear esta línea. Tiene cómics también, tiene muchos personajes, hicieron una historia muy interesante, donde plantea que Piget, por cierto, también está esta línea ahora nueva, Master of the Universe, se quiere robar los rayos del sol y es Sony, designado como el Sun Man, el guerrero que tiene que proteger al sol, por eso le dan estos poderes que tienen que ver mucho con el sol, el escudo, el logo en el pecho, la vara que da destellos de luz, muchas otras cosas relacionadas con el sol. La verdad es que no solo quiero espolear, busquen los cómics, busquen las historias, está muy interesante y por supuesto, muy bien por Mattel, por 40 años después, comprar esta licencia y hacerla un personaje canónico, al menos en cuanto a figura de acción. Para la línea Master of the Universe, no solamente a él, sino a toda la mitología que lo acompaña. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, por favor, denle like al video, compartanlo, y suscríbete a los miembros del canal que nos aportan para la creación de contenido mes tras mes, y a todos los que lleguen al final de los videos, muchísimas gracias. La verdad es que esta figura no pensaba conseguirla, está en oferta en Amazon y por supuesto, ahora que la tengo, pues ya estoy muy entefecho, la figura está muy bien hecha, no tanto como las más recientes, pero creo que vale mucho la pena. Si la consigues en un descuento por allí o si le tienes muchas ganas del personaje, veré un fanático de esta mitología, este personaje muy emblemático de la lucha de clases en los 80, pues muy recomendada.